que la movida que uno siente tan propia del carnaval argentino como los uruguayos sienten la propia hay en distintos lugares del mundo movidas que abarcan una ciudad entera y que son totalmente carnavaleras como es la ciudad de Cádiz antiquísima en lo que es los festejos de carnaval y hay una movida muy fuerte y a través de Marco Giacobili tuvimos el honor de contactar con una persona muy importante para el carnaval pero no le quiero dar más preámbulos me gustaría que suene un poquito estas chirigotas que presentan a esta persona tiene un sonido muy característico su manera de hacer sus músicas es totalmente con humor, actuando ahí está bueno ahí estamos escuchando a las chirigotas y luego vamos a hablar con este personaje que se va a presentar y nos va a contar un poco de que se trata toda esta historia cuando quieras Karim, primer audio bueno, buenas noches acá en Cádiz Andalucía, España mi nombre es José Luis García Cosío me conoce como El Celu y soy autor de Chirigotas aquí en Cádiz desde hace 29 años aunque en total en el carnaval porque salía antes en comparsa durante 10 años en total son 39 años de carnaval de los 55 que tengo actualmente empecé con 17 años en una comparsa no tuve oportunidad de salir en juveniles y bueno para un niño aquí en Cádiz era una cosa muy grande salir en carnaval y bueno yo era un poco fracasar los estudios por diferentes circunstancias económicas de la familia una familia muy humilde mi padre es tonelero que es el que hace los barriles aquí un poco como carpintero mi madre ama de casa y con bueno con mucha escasez y entonces bueno pues me vi bueno pues como en el paro desde siempre yo como digo aquí el INEM le llaman al Instituto Nacional de Empleo yo digo que soy socio fundador porque yo formaba parte del decorado urbano en Cádiz en mi barrio estaba el árbol la farola y yo y entonces bueno pues me dedicaba a la vida contemplativa y y eso me me fue sirviendo para contemplar personajes para mis chirigotas yo creé mi estilo con el que continúo voy hago chirigotas basadas en en la gente de la calle en la fauna callejera y bueno ya todo el mundo espera esta estos personajes ¿no? a los cuales pues yo lo que hago es homenajear la verdad es que cada año es un reto muy grande y bueno es que como en todos los concursos de carnaval pues es una un sacrificio muy grande este año presento una chirigota que va un poco más alejada de lo que os estoy diciendo de los estereotipos y se llama Grupo de Guasa que debuta este jueves y con la que espero pues bueno conseguir algo algo importante es la primera vez que me enfrento a personajes conocidos y Grupo de Guasa la Guasa viene aquí en Cádiz hay dos acepciones ¿no? en Andalucía está la Guasa de la gracia ¿no? del cachondeo y está la Guasa de 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 la persona antipática y quejosa de todo entonces los personajes que interpretamos son variados vamos desde Kim Jong-un Angela Merkel Donald Trump Putin y Maduro en la fila delante en la fila de atrás va un ayudante de Putin el típico coreano que va detrás de él en todo detrás de Donald Trump que soy yo va Melania como no y también en la segunda fila va la reina de Inglaterra y por último los cuatro instrumentos son los doce componentes los instrumentos que no sabía qué papel darle al final pues le da un papel que va a ser muy relevante porque van interpretando al servicio de inteligencia que son cuatro Lelos cuatro personajes del servicio de inteligencia pero que que se les ve que son poco poco avispados ¿no? y bueno seguimos con la con las preguntas quiero deciros que para mí Argentina fue mi referente y mi impulso en el humor porque porque yo con lo primero que empecé hace casi 40 años fue con Lely Tier con los que bueno me hice al humor intenté hacer el humor inteligente ¿no? que hacen ellos aunque lo mío es más es más de calle ¿no? pero pero me sé todo de Lely Tier todo yo escuchaba los discos en directo no sabía a veces de qué se ría el público porque no pasaba nada no había pero pasaban cosas en el escenario no era parte del argumento hasta que ya en estos tiempos he podido ver lo que lo que había en esos discos en directo y saber de qué se ría se reía el público en esas partes y ahí escuchamos de fondo su arte ahí la escuchamos a este hombre que qué linda manera de contar y qué sorpresa yo también me sorprendí cuando digo qué tendrá qué visión tendrá de nosotros y el tipo te cuenta que escuchaba a Lely Tier hace tantos años atrás y me pareció muy divertida la anécdota que es verdad que viste que Lely Tier tiene un humor que quizás por muchos momentos no hablan ellos pero que están pasando y claro él en ese momento no lo tenía entendido porque lo escuchaba por audio y bueno años después pudo ver las imágenes fue muy piola eso bueno ahí estamos contando un poco su historia y ahora en la segundo tramo va a hablar más específicamente de cómo es una chirigota en sí así que seguimos con el segundo audio la chirigota nace sola nace de nosotros aquí las instituciones organizan el carnaval que dura una semana pero siempre hay pocas cosas aquí el carnaval lo hacen las agrupaciones que participan en un concurso que tiene cuatro modalidades que es el coro con un total de 40 personas es lo más genuino digamos lo más clásico del carnaval de Cádiz luego están las comparsas que son románticas y críticas con 15 personas como tope luego la chirigota con 12 personas como máximo que es el humor digamos aunque también el cuarteto que aquí son de 3 de 4 o de 5 también hacen parodias humorísticas ¿no? más habladas como os digo el carnaval de Cádiz es un poco silvestre aquí lo predominante es la calle durante esa semana todas las agrupaciones van a la calle y cantan al público a medio metro eso es lo más lo más grande porque porque es una una retroalimentación del público con nosotros y es muy grande cantamos completamente gratis nos financiamos como podemos aquí las agrupaciones se buscan la vida para para buscar disfraces y bueno ahí nosotros por ejemplo bueno pues tenemos publicidades en el escenario del teatro que es retransmitido para muchos millones de personas y y ahí pues buscamos financiación pues bueno ya hablaros de de nuestra participación esto es un concurso en el que los premios son bajos son alrededor de unos 4.000 euros pero te supone un escaparate para luego estar cantando todo el año yo yo mi trabajo ha sido durante 20 años como guionista de los morancos que es un dúo humorístico muy conocido aquí en España he estado 17 años con ellos y luego he estado con otros humoristas y ahora participo en un programa radiofónico en el que hacemos parodias de de personajes del mundo del fútbol y yo hago guión en ese programa aunque en el que llevo pues también unos 14 años y me dedico a eso aunque lo que mi fuente de ingreso sobre todo es la chirigota he conseguido lo que pocos han conseguido en Cádiz que es vivir del carnaval yo me esfuerzo ahora tengo más tiempo ahora que no estoy con los con los morancos solo estoy con la radio me quita menos tiempo y y puedo tener más tiempo para hacer mi chirigota y eso lo estamos notando últimamente pues bueno el carnaval ha crecido mucho ya lo que empezó siendo actuaciones por por aquí por Cádiz y la provincia luego fuimos por Andalucía y ahora estamos por toda España durante todo el año entonces bueno pues es una un verdadero orgullo vivir de lo que te gusta que no muchos pueden hacerlo pues nada y estamos inmersos ahora en el concurso del carnaval de Cádiz que termina pues a principios de febrero y y esperamos pues conseguir conseguir lo máximo como todo el mundo bueno ahí estamos escuchando esta interesante entrevista bueno estamos pegaditos a las publicidades entonces a los oyentes les pido que que banquen ahí que estén ahí que después de las publicidades seguimos con un poco más de la entrevista tenemos más buena música y la agenda cultural y murguera de Igor Robasi Arriba Che ahora podés escucharnos en vivo todos los jueves de 21 a 22 horas con entrevistas lecturas y análisis de la actualidad con mirada social Radio Easy O Easy Seas Otro Ser Ser 1 105.1 mi papá siempre me contaba que mi abuelo lo llevaba ahí al Corzo de Avenida de Mayo pero en otra época en la época en la primera época del Corzo de Avenida de Mayo en los 50 viste y bueno lo llevaba ahí cuando era chiquito y mi abuelo pedía una le pedía dos cervezas negras dos chop de cerveza negra pero le igniaba el ojo y le decía que le traiga una cerveza negra y una malta y le daba mi abuelo le daba la malta a mi papá y la cerveza negra y mi papá se sentía re hombre tenía 10 años estaba tomando birra negra con mi abuelo viste y veían las murgas y la corte se salía de hombre viste y siempre me contaba eso hola soy y le dejo un saludo a Realizando Fantasías a todos los oyentes una palabra que me encanta este y el partido fue duro pero merecíamos ganar y estamos en vivo en Realizando Fantasías emisión dos sesenta y dos de lo que es este patio murguero y carnavalero bueno ahí escuchamos esa hermosa anécdota de Pachu nuestro gran querido Reinaldo el amigo de los enamorados de Agronomía que hace poquitas horas estuvo festejando su cumpleaños le mandamos un abrazo bien grande y bueno contando cosas murgueras alegres y otras no tan alegres el viernes pasado con la murga de los fantasmas mamá mayor tuvimos la suerte de presentarnos ahí en este bar de Santel de Mala Vida de Mala Vida y ahí tuvimos la posibilidad de dedicarle parte de la dedicarle el show a Raúl Garea este este gran murguero histórico del carnaval porteño que hace poquitas horas se no fue así que y en esta semana seguramente vas a estar subiendo recordando cuando estuvo acá en vivo que fue una vino dos veces vino primero con el Tabi que vino a casa a comer te acuerdas vino a casa a comer y después vino Soli y fue un programón eso es lo lindo de esto de la radio que uno conoce personajes así a la vista te cuentan pero cuando vienen acá por suerte casi siempre se dio que se han abierto y han contado millones de anécdotas y nos queda esa noche para el recuerdo y podemos adelantar Javi que a partir del miércoles próximo se viene la juntada previa a realizando fantasías vuelve se está armando otra vez un espacio cultural acá en San Andrés hay una localía y ojo próximo miércoles Karim quiere un regalo mínimo chate al aire cumplo 30 años en vivo acá así que prometemos festejos en vivo el miércoles pasado ¿cómo es el cambio del día justo ahí? no, no, no vengo con 30 años ah, muy bien así que el miércoles pasado festejamos los 5 años de programa hoy estamos disfrutando una noche hermosa y la semana que viene los 30 años en vivo del señor Maceotra 3 décadas ojo no, no es cualquiera número redondo número redondo estamos 5, 30 está bueno totalmente y lo seguimos viviendo vamos con la recta final de estos audios muy lindos que tenemos con este gran muy relleno de las chirigotas de Cádiz y bueno tiene muchas cosas más para contarnos así que acá estamos expectantes a ver qué nos dice este señor bueno en las chirigotas somos 12 componentes y nos autofinanciamos nos buscamos la vida para conseguir dinero para para hacernos el tipo que llamamos nosotros el disfraz y todo el atrexo aunque bueno tenemos algunas firmas que nos patrocinan y nada bueno somos 12 componentes hay una guitarra o sea dos guitarras un bombo y una caja y y unos pitos de carnaval esto es con esto sacamos todo el producto que podemos y y sobre todo con esta interpretación nosotros nos dedicamos sobre todo a interpretar personajes y hacer un todo no hacer una parte de letra una parte de música una interpretación lo lo hacemos yo hago un todo eh nada puede ir por separado la música es el vehículo para la interpretación de la letra que va acorde con el personaje utilizando el lenguaje que utilizaría el personaje y sobre todo utilizando mucho la ironía yo creo que la mejor forma de criticar es con ironía es como más duelen las críticas eh deciros que aquí en Cádiz no se llaman murgas a ninguna modalidad de agrupación se llaman chirigotas como os digo coros comparsas y cuartetos eh no tengo mucha mucha información del carnaval de Uruguay y es una verdadera pena nos tenemos que poner a ellos conozco solamente a Ara Calacana porque eh estuvieron aquí y estuvimos con ellos y bueno luego me puse a escuchar y es una verdadera maravilla eh nos unen muchísimas cosas eh estamos hablamos el mismo lenguaje y sufrimos lo mismo que yo creo que el carnaval viene de la rabia como el flamenco aquí en España tengo un gran amigo uruguayo que que se puso al día aquí de carnaval que es mi amigo Jorge Dreller y bueno me encanta ¿no? que tener alguien que opine ¿no? de mi xerigota alguien como él ¿no? que es tan grande eh bueno el fútbol también nos une ¿no? ahí está ¿no? yo era del Madrid toda la vida pero pero me he vuelto objetivo ¿no? y como veo que el el Barcelona está lleva un unos años desde que está eh Messi pues para mí eh yo ahora disfruto muchísimo del fútbol del 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 Barcelona y de y de Messi que que eso es puntiaparte aquí tuvimos la suerte de que de que nos viniera un enviado de Dios que era Mágico González aquí en Cádiz con el que tuve la oportunidad de estar y de conocerlo de cerca y yo no sé si Messi o Maradona o se enfadarán ellos o los aficionados pero para nosotros Mágico era lo más grande era lo más diferente los entrenamientos cada entrenamiento estaba la grada llena eso no se ha producido nunca en ningún campo de fútbol eh cada gesto de Mágico González era como un gesto aquí de flamenco era era algo muy grande eso es eso es parte cada gesto es como un brocheazo de Van Gogh ¿no? y bueno me queda poco más que decir solamente mandaros un abrazo a todos los carnavaleros y en concreto y en especial a a los oyentes de Radio Murga realizando fantasías y un honor y un honor haber podido estar en vuestro programa Michirigota como os digo Michirigota de este año se va a llamar se llama ya grupo de Guasa y os recomiendo que la veáis porque es lo más arriesgado que he hecho nunca y lo más mediático y más internacional espero que os guste un abrazo y un beso desde Cádiz y ahí escuchamos la entrevista de este gran Chirigota de Cádiz bueno nada para comentar también en un momento le preguntaba cuál era el contacto o la información que tenían del carnaval de Uruguay que hay como un ida y vuelta y bueno él decía que quizás no tanto pero que obviamente con Dressler que de hecho Dressler después lo pueden buscar en Youtube participó de una presentación de carnaval con una con una Chirigota y después con el tiempo vemos como Araca Lacana que él nombraba y hasta Garrate Catalina y otras murgas ya de a poquito van y se hacen contactos y se presentan y hay un ida y vuelta después me interesó preguntarle por el fútbol el tema que siempre tratamos de vincularlo como algo muy piola bueno él ahí nombraba bueno Cádiz la ciudad tiene un club de fútbol llamado Cádiz justamente y ya en su momento hay un paréntesis para hablar de este jugador que el mismísimo Maradona decía hay un jugador que creo que fue mejor de lo que yo era el problema que era un vagoneta bárbaro venía del Salvador un país que justamente no tiene tanta historia futbolística pero en este jugador en particular he visto videos era realmente notable como jugaba pero bueno le gustaba mucho y uno cuando dice vagoneta quizás piensa en cosas raras el tipo obviamente con todo lo que tiene Maradona el tipo le gustaba dormir su gran problema era que le gustaba dormir entonces llegaba tarde a los entrenamientos y demás pero bueno entonces ahora vamos a cerrar toda esta linda entrevista justamente uniendo la murga y el carnaval y el fútbol con una chirigota que le hacen a este jugador el mágico González que les invito a googlearlo y a buscar en youtube documentales muy lindos que hay y nos despedimos con esta canción a este jugador hoy el Cádiz milita en la tercera división española mientras esperan que lleguen días mejores un estadio y una ciudad sigue contando en cada bar en cada esquina y en cada carnaval la historia del jugador que pudo reinar pero no quiso cuando dicen que los gaditanos no nacen en Cádiz que allí donde nazcan eso les da igual ser de uno que en el salvador quiso Dios que naciera ser de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial ser de un indio que tiene en los pies su manera de ser su marita y su chistera loco porque pudo ser pelotero de glamour y de touché y lo quiso ser de un loco casgueo barricho con un taconazo le pasa el balón y sin pedirle permiso y cuando le dio la gana a golpes de filigrana a la afición más pagana convirtió a la religión la de los cadistas buenos los viernes al nazareno y los domingo al terreno del reyúo del balón y con sus cuarenta y tantos hoy nos siguen reviviendo que al balón hay que tratarlo no de tú sino de usted pero somos tan absurdos y a veces tan poco hombres que a una escuela de fútbol aquí le ponen de nombre es de un fútbolista inglés que a mí no me vale una escuela de fútbol de Cádiz y es el único nombre que puede tener el de Jorge González Naciste bicho de ciudad Soy Lucas Zamorin el pelado del Cache y escucho Realizando Fantasías Hola soy Pipo de la Murga Patas Arriba de Roma y estás escuchando Realizando Fantasías